El domingo estamos cerrando el estudio de la primera epístola de San Pedro. Y pueden pasar los décadas de 4 a 10 años. Aleluya. Estamos cerrando el estudio de la primera epístola de San Pedro. En agosto quiero ya aclarar que vamos a iniciar con una serie de temas importantes que lo hemos llamado espigando. Espigando quiere decir recoger espigas, la espiga de trigo. Recuerde cuando Ruth iba a recoger espigas al campo de Boaz, Boaz dio orden a los trabajadores que dejaran caer espigas llenas de trigo. De lo bueno, dejaron caer para que Ruth, la necesitada, recogiera espigas. Entonces será el enfoque central espigando. Será en el mes de agosto, el 2 de agosto, el 31 de agosto, son los domingos. Domingo 2 al domingo 31, que tendremos diferentes enfoques y predicadores también que nos van a estar compartiendo la Palabra del Señor. Es decir, no podría que solamente este más al frente, sino que también van a haber a otro predicador. Aleluya. ¿No es un amén? Sí. Ustedes están muy callados. Bien, amén. Acuérdense como que gritaba cuando el gol que entraba o no entraba. Bien, entonces el capítulo número 4 y 5 corresponde hoy, la primera carta de San Pedro. Y estamos cerrando con este tema, este enfoque. El enfoque material en todo este mes de julio es, como usted ya vio en la pizarra, se ha llamado Lámpara de San Empiezo Calaba. Para la iglesia, a la cual fue dirigida desde la epístola de manera bien contemporánea, era una iglesia que iba huyendo, escapando del Imperio Romano, o sea, una iglesia afligida. Bien, nosotros somos una iglesia que también vamos como huyendo de un sistema mutano que nos persigue continuamente. Pero la palabra de Dios que Pedro escribió aquí, por medio del Espíritu Santo, es de tanta ayuda para la iglesia del tiempo pasado como lo es para hoy, porque es una palabra de Dios que va alimentando a todo creyente mientras Cristo no viene por su iglesia. ¿Todo lo creen, verdad? Amén. Entonces, Lámpara es mi amintesco palabra, quiere decir que la palabra es lámpara, lámpara. Bien, pero la palabra te enseña que hay una naturaleza especial en la vida espiritual, la naturaleza de la vida espiritual, que es bien importante. El versículo que voy a leer es el número uno para tomar el despegue de esta tarde en este vuelo a la luz. capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amados, armados del mismo pensamiento. Entonces, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Te rogamos, Señor, que tu palabra venga al corazón por el Espíritu Santo. Nada somos nosotros, nada tenemos sin ti, estamos vacíos sin ti, pero habla tú, Señor, habla a tu ministra tú, con tus manos en cada persona, en cada familia y la palabra que envaya a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, estamos proclamando en esta parte. También hablamos por los enfermos, queremos proclamar sanidad en el cuerpo del papá, de mamá Sandra Sánchez, en el nombre de Jesús, mamá Antonio, mamá Antonio Murcia. Padre, estamos declarando la sanidad en su cuerpo. También declaramos sanidad en Margarita, la hija de la esposa del pastor Salvador. Padre, estamos declarando en el nombre de Jesús, a los enfermos, lo ponemos en tus manos, confiamos en ti, que tú eres sanador, médico por excelencia, y tú eres poderoso y misericordioso. Estamos declarando la sanidad en todo el que esté enfermo. A uno que está aquí, está enfermo, reciba hoy la sanidad, tiempo de milagros, Jesús lo prometió y Él lo ha hecho y actualmente creado en el nombre de Jesús. Amén. Dice a mí no, no. Amén. Voy a sentarse entonces, aleluya. Bien. El reciclo que tendría aquí abajo, Vestidos del Nuevo Hombre, Efesios 4.24, ese reciclo lo ha escrito para que usted tome apoyo, o tomemos apoyo para introducirnos, para entrar a lo que será este estudio del capítulo 4 y 5. Bien, Efesios 4.24 habla de Vestidos del Nuevo Hombre, Vestidos, un ropaque que se nos ha puesto en la nueva naturaleza. Es un vestido nuevo. Esto es bien interesante. ¿Por qué la Biblia habla acerca de un ropaque nuevo? Es porque en Cristo, en su muerte, en la regeneración nos dio una nueva apertura adentro, adentro. Y esa nueva criatura va a ser de una revista de un nuevo hombre por fuera, aleluya. Es ahí donde la Biblia nos exhorta a mantener una conducta que sea de acuerdo al ropaque que llevamos por dentro. Es ahí donde la palabra del Señor nos exhorta a una vida de santidad, a una vida de justicia, a una vida que sea de acuerdo al carácter de Jesucristo. Amén. Bien. Si Efesios 4.24 habla de ser vestidos de un nuevo hombre, quiere decir que hay una naturaleza especial en la vida espiritual que pertenece a un reino. Yo voy a practicar hoy dos capítulos, voy a tratar, pero no voy a pasar de cuarenta minutos lo que voy a enseñar. Y quiero tomar el tiempo y verás que no me voy a pasar, aleluya, le prometo. Bien. Pero tiene que ver con una naturaleza especial o cultura de un reino nuevo. En un reino siempre hay leyes. Y el cristiano o la iglesia pertenece a un reino espiritual celestial, de donde vino Cristo, a donde Él regresó y de donde descenderá de nuevo para recoger a su iglesia. Y de todos los creyentes, ¿saben o no? Bueno, bien. Vamos a empezar entonces con el primer aspecto, o con el aspecto que vamos a tratar. Vamos a ir capítulo, digo, versículo por versículo, o por bloques de versículos, aleluya. El versículo número uno al seis, no se detenga mucho leyendo esto, pero tratenlo de una atención. Bien. Miren, estamos hablando de que San Pablo dice en el capítulo 4.24 de Efesios, vestirte de un hombre. Y ya mencioné acerca del tema que vamos a tratar, que es la naturaleza de la vida espiritual. La vida espiritual no se puede como mirar como una religión, no es un legalismo, de que es de qué es lo que debes o no comer o vestir, o voy a decir cómo comportarte, porque el pastor te lo dijo, sino que es una naturaleza específica de una vida espiritual, de una cultura del reino, donde allá no hay malicia, no hay codicia, no hay engaño, no hay parcelado, no hay cogresilla, no hay faltas. Es una cultura celestial a la cual hemos ingresado. Entonces, el versículo número uno al seis, San Pedro está escribiéndolo aquí a la iglesia, y le está hablando acerca de cómo Cristo ya padeció, cómo Cristo ya sufrió, cómo padeció, de igual manera, dice que también nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Y luego, dice aquí, pues quien ha padecido en la carne, traigo con el pecado. El versículo dos habla acerca de, no tenemos que servir en el tiempo que resta, en la carne o a lo que el mundo tiene. Dice, luciendo el vestido de la nueva naturaleza. ¿Qué significa esto? Cuando uno compra un vestido nuevo, uno trata de lucirlo en la mejor ocasión, y compra un vestido nuevo, cuando hay una boda, cuando hay una reunión especial, cuando nos hemos invitado a cierta actividad especial, queremos llevar algo luciendo. Básicamente, allá en el Salvador, mi papá se preocupaba, porque el 31 de diciembre, todos tuviéramos algo que ponernos nuevo. El día 31 a las 2, a las 11 y media de la noche, todos me estábamos vistiendo con los dedos que nos compraban, porque había que exhibir en aquella fiesta que él hacía, y con los vecinos y parientes, las ropas nuevas que nos compraban. Y en cada reunión que después, cuando yo crecí, en cada reunión especial, había que llevar traje nuevo, zapatos nuevos, el peinado nuevo para las mujeres, y decir, el vestido nuevo se exhibe en una reunión especial. Bien, si San Pablo dice que vivo vestido con ropa nueva, y es el revestido del nuevo hombre, un ropa que es nuevo, tenemos que lucir el vestido nuevo que Cristo nos ha puesto. ¿Vengan, hermanos? Esa es una nueva criatura en nosotros, y una ropa que es el total que nos ha puesto, para que lo buscamos, es su reino. Pero en su reino hay una cultura, y esa cultura es gobernada por el Espíritu Santo, y una de las leyes que tiene es la santidad, es la vida de pureza, no hay un daño, no va a ser nada. No cuidamos, nosotros cuidamos mucho las cosas externas, y cuidamos mucho la liturgia de cómo hacemos las reuniones, pero cuidamos el ropa, el lucir, el ropa que Cristo nos ha puesto, que es de santidad, pureza, justicia, algo que tenga relación con lo divino. Donde quiera que vayamos, podemos dejar ver el vestido celestial, el ropa que es celestial, cuando hablamos, cuando miramos, cuando lo cortamos, la gente podrá ver nosotros, que vamos vestidos de una santidad, de una imagen tan santa, que tiene conexión con Jesucristo, y que cuando hablamos, edificamos al otro. Ya hemos hablado bastante acerca de edificar con nuestra vida, de manera que creo que ya tenemos claro y hemos ido enseñados sobre eso. Esta tarde, este versículo 1 al 6, de San Pedro, habla de lucir ese nuevo vestido. Versículo 3 dice que basta ya el tiempo pasado, que hemos vivido en malagloria, hemos vivido en orgullos, en orgullas, hemos vivido en mentiras, basta ya el tiempo pasado. El creyente, tiene que ser un creyente que se renueva cada día, y que se renueva cada momento, y donde edifica primeramente es en su casa, allí donde lucimos el vestido nuevo, es donde la esposa, mira al esposo, y la esposa, la esposa, donde quiera que vayamos nosotros, estamos luciendo una nueva característica de vida, una nueva vida, una nueva imagen. Ya, bien, aquí San Pedro está hablando acerca de que basta ya, el artículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los impíos. Versículo 4 dice, a esto les parece cosa extraña que tú no participes con ellos. Díganme decir una cosa, el mundo incalco te murmura, porque no participas en las locuras que ellos hacen. Se formulan y te acusan de muchas maneras, porque no participan ya, en las locuras que ellos hacen, en sus horquillas, o en sus placeres, no participamos en la mentira que ellos viven, ya no participamos en la vida de qué, hipócrita que ellos viven. Pero quizás San Pedro dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Los muertos espirituales en la humanidad, en la humanidad al que Cristo les ha predicado, les ha hablado, ellos no pueden decir que no se les ha predicado el Evangelio. De ahí venimos nosotros, y hemos sido los vestidos de este ropaje nuevo para que lo buscamos ahora, en medio de esta humanidad, luciendo nuestro ropaje espiritual. Y ese ropaje tiene que ver, como diría, con la conducta que desarrollamos donde quiera que estemos. Aleluya. Amén. Así que, ya dejen de preguntar, ¿y qué es malo que yo haga tal cosa? Ya no pregúntale, pues viene de allá, viene de allá, que allá viene, ahora está con Cristo. Luzca su vestido nuevo, luzca su ropaje celestial, su santidad tiene que lucir, su cultivo tiene que lucir, la verdad tiene que ocurrir, pues con sus labios. ¿Qué es lo que van preguntando? ¿Y es pecado que me ponga o haga o vaya o quito? No, 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 no pregúntemos eso. San Pedro le dice a la iglesia, ustedes que no tienen que vivir como vivían en el pasado, ustedes que no tienen que multiplicar para el placer, no tienen que comportarse como los impillos, no tienen que comportarse como hace el ingenio, ustedes tienen que ser hombres y mujeres que se visten y exhiben el ropaje de Jesucristo el Señor. eso se sucede de menos aspecto 2 amarse unos a otros con amor profundo la iglesia que va que va en esta tierra que somos nosotros aquí San Pedro marca algo especial en el siglo 7 en adelante el fin de todas las cosas se acerca a ser pues obre y velar en moración si interesantísimo miren hay personas que dicen que oran, yo estoy orando hermano y estoy ayunando para que mi esposo se convierta, esto es lo que hablé el domingo anterior, que las esposas ganan a sus maridos sin palabras alguien me decía un día de eso el pastor yo estoy en moración y ayuno para que mi esposo se convierta y que venga a Jesucristo lo que yo le dije fue lo siguiente, lo que ya había leído este capítulo para que lo estudiéramos ahora y le dije mira deja de orar y ayunar mejor tienes que amarlo ¿ya? ¿hello? le dije deja de orar y ayunar y empieza a amarlo tal como él es porque eres un hombre que bueno no voy a 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 no 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 tenemos en la vida de Jesucristo y ayun los creyentes que estamos aquí sentados somos rudos también gracias señor Jesús sabes muy bien pero Cristo quiere que eso de rudos lo quiere así yo estoy orando al señor para que se convierta ella o él pero aquí dice Pedro Pedro en el recículo 7 dice que el fin de toda la cosa se acerca ser pues sobrios y de la demoración pero luego agrega y ante todo tener que permite amor amor profundo porque el amor dice aquí el capítulo 9 el versículo número 8 porque el amor cubre la multitud de pecados el amor cubre errores el mal carácter el que cubre el mal olor siempre que cuando llegaba de trabajar sudado maloliento y tal vez ni hubo tiempo de limpiar no siempre volvemos bien cuando estamos en el cerro no damos la cara tan aperfumada ni bien afeitada o ella o él él o ella quien se sea hay personas que no no tienen un buen carácter en la vida social hay personas que no tienen buen carácter son duras de carácter bien san mal a malas actitudes pero estoy orando por ellos para que se les quite ese más carácter para que rejen la droga el alcoholismo y estoy en el ayuno para que ellos vengan a Jesucristo primero tienes que amarlos y así como son tienes que amarlos así como son tienes que abrazarlos así como son comparto la comida con ellos como dice Pedro y ser hospedador eso lo que dice aquí Pedro versículo 9 ser hospedador y que dice aquí tus talentos también ofrécelos a ellos si tienes talentos compártelos con ellos sírveles de bien hazles ayuda y encamínalos a que hagan lo bueno tus talentos o tus dones compártelos con ellos eso se llama vida espiritual se llama vida evangélica va a ayudar en tu casa ayudará a la sociedad y podremos edificar una ciudad y una sociedad diferente aleluya esa es la iglesia del señor eso es lo que el señor quiere que viva la iglesia la iglesia iba y iba huyendo de aflicciones y Pedro le está y lo oiga es la iglesia compórtate y vístete en el ropa de excelencia y tienes que tener amor profundo por los que están cerca de ti y versículo número 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 10 dice aquí dice cada uno según el don que reciba de vista a los demás que lo mencioné versículo 11 y es más si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios no seamos tan rudos para hablar porque a veces con las palabras que decimos a la gente matamos a la gente hay que usar porque hace sentido es un mal carácter es un mal carácter es un mal carácter es un mal carácter eso no tiene que suceder esta sociedad en que vivimos lo que necesita es un creyente que lleve en él el ropaje nuevo como el Pablo lo menciona vestido del nuevo hombre en el capítulo 424 que no se lo olvide vestido del nuevo hombre el ropaje del sacerdote del rey pero ese mismo capítulo 2 aquí de Pedro versículo 9 dice que somos un real sacerdocio real sacerdocio real realeza tenemos que como dice perfil de reyes y sacerdote luzcamos ese ropaje dice Pablo vestido del nuevo hombre y Pedro dice Pedro dice aquí no se entretenga con el pasado hay que el que murió para dice 5 versículo 1 del capítulo 4 dice vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado aleluya mire Pablo decía ya no vivo yo más Cristo vive en mí Pablo sentía que había vuelto para el pecado eso es un poco difícil ¿verdad? ¿estamos todos aquí? sí despierta sobre no sé que aquí bueno aquí no hay calor aquí está trillito aquí está rico pero Pablo dice ya no vivo yo Cristo vive en mí para mí también filipenses morir es ganancia y Pedro le hace mención de lo mismo a la iglesia bien versículo 11 que mencioné dice aquí que cuando uno hable hable de acuerdo a la palabra de Dios cuando veo a Jesucristo hablando veo a Jesucristo que oraba que ayudaba y hablaba enseñaba compartía oiga enseñar diferente a compartir tú puedes enseñar tú puedes enseñar a hacer un trabajo pero a lo mejor no lo puedes hacer con experiencia y sabes la teoría pero compartir diferente de compartir el plato de comida que tienes ese compartir entonces aquí dice Pedro si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios y si alguno ministra conforme al poder que Dios da para quien todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén aleluya amarse uno a otro con amar profundo ese es el que ama ese puede puede voy a decir conquistar puede atraer él puede sentirse en paz puede vivir consolado y puede ser de ayuda a los demás y puede hablar con palabras pacíficas y palabras que adornan palabras que construyen palabras que levantan el ánimo al otro bien aspecto 3 el juicio da inicio por la familia de Dios Pedro aquí está hablando en el versículo número 12 en adelante Pedro está señalando acerca de las pruebas que debían venir a la iglesia le llegan pruebas a la iglesia a la iglesia los cristianos le llevan pruebas y pareciera que a veces nos ha extrañado que nos lleguen cosas difíciles pero para Pedro señala que el juicio es necesario que empiece por casa no juicio de castigo porque no es un castigo no es un juicio donde nació sino que está hablando de que es necesario que mi casa sea sea limpiada porque todo está descubierto entre los ojos de Dios entonces mi casa tiene que estar limpia pero a veces nos sentimos que es dura cosa dejar esta vida eterna que a veces nos hace regresar eso es lo que Pedro dice no no se vuelva no no se vuelva ya basta el tiempo pasado para haber estado en aquella aquí es pecado dice no se vuelva entonces dice aquí pero las pruebas se las ha llegado no 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 debe de llevarlos hacia atrás sino a mirar hacia adelante a entender que Dios está preparando tu casa mire Jesucristo es la persona tan hermosa como a gente ya mencioné lo veo a él enseñando y compartiendo pero luego lo veo sufriendo por mí luego lo veo sufriendo y muriendo por mí luego lo veo una tumba pero luego me quedo esperando y veo que al tercer día se levantó la tumba con poder aleluya él comparte lo que tiene conmigo entonces dice aquí dice Pedro no sorprendas si le tienen prueba porque Jesús sufrió él padeció versículo número 12 el 13 si no gozamos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria o voséis con gran alegría si soy recuperado por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros claro ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado aleluya madre hermano habrá momentos que te llegan pruebas en tu vida a tu casa con tus hijos cuantos padres no hay que por sus hijos tienen lucha 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 tienen lucha de salud tienen problemas emocionales con los cuales luchan a veces luchamos con problemas de familia luchamos con problemas de sentimiento Jesús Jesús nunca te condena nunca te enseña te comparte me enseña te alargúe él quiere dirigirte lámparas a tus pies la palabra de Dios y la vida espiritual tiene una naturaleza muy específica que es del reino donde hay características especiales que él quiere que viva el cristiano él quiere que tú sepas adorar alabar al señor él quiere que tú conoces que pueden vencer tus pruebas y que en tu casa Dios te está trabajando en tu casa está limpiando tu casa tu casa no es básicamente la silla ni la mesa ni el techo empieza por tu corazón empieza por tu corazón la intimidad que tienes tú con Dios y con tu familia y con los demás ahí empieza la limpieza ahí inicia la limpieza y luego también limpia lo que es la casa física a veces tenemos en la casa una lecosa es que es que es que lo veo mi nananana la abuela limpia y es un amuleto de la padre que tenía la abuela vota eso y el diablo y tenemos yo tuve que votar literatura que tenía que la sanaba tanto tenía literatura de petir de pimales hormones de yoga de gnósticos libros así poco raros que yo tenía y yo estaba a leer tonterías y el tontería no votaba que me había costado dinero decía yo y otra cosa más que guardaba hay una mi caja pero un día el patrón habló acerca de limpiada acerca de las cosas que estorban en la casa tenía música había votado casi todas las músicas pero faltaba algunas que eran mis favoritos un día 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 hay cosas que son estorban la casa que son estorban la familia hay cosas que nos dejan morar que nos dejan santificar y habló de aspectos físicos en tu casa habló de pensamientos que tenemos lo recuerdo muy bien hay mensajes que fueron para mí tan instructivos ilustrativos como espero también que te ayude aquí y esto que Pedro aquí está hablando acerca de que la naturaleza de la vida espiritual tenemos que entenderla tenemos que dejarnos limpiar la casa limpiar el corazón limpiar la vida guardamos en la casa videos libros esta prendita de oro me arregló mi autorita cuando se murió y me dijo que nunca la perdiera y a saber qué significa para ella o para quien se la dio muchas cosas pensamientos ideas y tradiciones lo dice lo dice aquí Pedro en el versículo número 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros jugar será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios tendrá muchas veces no probado por la persona hay personas que no nos quieren y nos murmuran pero aquí Pedro dice que te murmuren no por ser un pecador que te critiquen no por ser una persona mal vivir que te levanten calumnia pero no que confirmen que tú estás actuando como pecador y si por eso sufres pues sufre con paciencia y ama no aborrezcas al que no te hace no tienes que amarlo y orar por ellos dice la vida evangélica pero dice Pedro aquí versículo número 18 y si el justo con dificultad se salva ¿dónde aparecerá el impidio del pecador? lo que Pedro aquí quiere decirle es que si al justo le es probada la vida si al justo al creyente germino que vive en oración y en ayuno y que vive amando y perdonando y que vive pacíficamente y busca la paz y la comunión si el único de ese creyente es afligido calumniado y asustado y amenazado dice ¿dónde aparecerá el impidio del pecador? ¿cómo ellos van a ser salvos o libres de ser presionados con el mismo Satanás? versículo 19 de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus amas al fiel creador y hagan un pie en la lucha y a gloria a Dios entonces ese es esperamiento aspecto 4 sirviendo con amor y esperanza capítulo 5 ya acabamos el 4 pero no voy corriendo porque porque el tiempo ¿se acuerdan? no es lo que dice el capítulo el capítulo 4 cosa te toca luciendo el vestido de la nueva naturaleza a base de unos a otros con amor profundo y entender que el juicio inicia por tu familia porque somos familia de Dios pero no para destruirte es un juicio que es para limpiarte para perfeccionarte para arrullarte a él para tenerte con él que no te parezca duro a veces lo que está sucediendo más bien busca al Señor encomida tu vida al creador encomida tus hijos al creador encomida tu casa al creador tu matrimonio al creador y ama al que mal te hace y da gloria a Dios ¿amén hermanos? aleluya aleluya gloria al Señor bien el capítulo 5 bien bien interesante empieza con sirviendo con amor y esperanza ¿por qué? le llamé así ¿por qué? hablan los pastores y los que servimos en la iglesia liberamente los pastores tenemos que servir con amor y esperanza no por ganancia es honesta aquí dice versículo 1 ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada a aceptar a la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no propuerzan involuntariamente sí la repito no por fuerza sino voluntariamente no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto oiga 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 yo pastoreo desde hace 26 años más o menos salió 27 años yo ya pastoreando llegado en el ministerio pero déjenme decirle que no lo hago por dinero no lo hago por ganancias lo hago voluntariamente tuve que dejar mi empleo circular tenía buen salario buena oferta de trabajo buena oferta de dinero me ofrecían buena ganancia renuncié yo me llamó al ministerio porque amo su palabra lo amo a él me llamó le voy a decir con mi esposa hicimos un voto de servir al señor por amor no por dinero me han hecho fuertes de dinero pero yo las he empezado porque amo al señor amo la iglesia amo su palabra y sirvo con amor porque tengo una esperanza que es mucho más valiosa que el dinero o que oro o que plata ¿me explico? sirve al señor hágalo con amor y esperanza no porque aquí le aplaudan o que se le paga el dinero sino hágalo porque usted ama su palabra ama a Jesucristo ama a la iglesia sirve al señor y ama y sirve ama y sirve porque está sembrando hay una esperanza de gloria que no va a dejar sin recompensar tu servicio ameluzia y eso es lo que Pedro aquí hace la iglesia iba iba a Paredina la iglesia es usted y soy yo vamos donde quiera que vayamos somos la iglesia un paréntesis gente que dice es que la iglesia aquí y allá la iglesia hace esto que no me gusta le dice si usted es la iglesia no usted está haciendo un error usted es la que está más lo que usted es la iglesia y si usted está bien cuando vaya a la congregación conviéndalos a todos en su voz en santos y en puros y en amistad aleluya aquí lo que lo que Pedro le enseña es que le tiene que servir con amor y con esperanza la esperanza está en Jesús versículo 4 y cuando aparece el príncipe de los pastores vosotros si veréis la corona incorruptible de gloria mire a mí le podrían dar un sueldo de 100 mil dólares aquí pero no cambiaría lo que tengo de parte del Señor por eso de 100 mil dólares mensual y antes me apreciaron recién llegado de aquí me apreciaron buen salario porque con tal que cambiara la doctrina déjame decirle que lo rechaza y después de en el año 2002 me lo rechazaron buen salario 6 mil dólares de salario con tal que trabajemos aquí y allá pero sigamos adelante hagámoslo juntos y que importa la doctrina pero a mí lo rechazar porque no trabaja por dinero aunque sí cada uno debe recibir de acuerdo a lo que está haciendo un salario y eso es de ley de la piedra y del cielo es lo que dice San Pablo no pondrá gozada al juez que trilla ya y digno es el obrero de su salario y la iglesia está en el deber hoy sí a la reta de dismar y ofrendar para superar los gastos administrativos de la iglesia y todo lo que consiga al pascal no sé que todo se me explica fuerte no, no, no con amor porque yo los amo y oiga dice la actriz dijo Pablo que gran cosa es que si yo le doy espiritual ustedes me den un material dijo Pablo que gran cosa es que ustedes me ven siendo la ley de todo la palabra eterna que nunca se te va a acabar la palabra que el ministro da una palabra que nunca termina nunca se acaba nunca venga venga lo que venga es la palabra que siempre te va a ayudar porque dijo Jesús trabajar para comida que a vida eterna le va a ayudar no la comida que perece ustedes me sirven a Dios porque les doy de altar y el problema esfuérdese con la comida que a vida eterna lo va a llevar pero entonces Pedro puede empanarse y se equipe pero trabaja sirva con amor y por amor y con esperanza ya eso es interesantísimo ahora viene lo siguiente estoy leyendo ya el capítulo 5 del 1 del 4 y lo siguiente que no le va a gustar mucho la humillación no vergüenza para esa presión versos 5 al 9 capítulo 5 porque pero la humillación no a todos nos gusta humillarme no a todos nos gusta humillarme así dice aquí Pedro versículo número 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes miren pero aquí ahora a los jóvenes igualmente jóvenes porque Pedro cambia el tono una iglesia que va en esa tierra una iglesia que peregrina y eso a veces el joven cree que como el viejo no hay que creerse porque ya está viejo ya no le ya no le ya no le daban atención los clubes la música popular la voz que siga hasta cuadrar ya todavía vivimos lo que pasa que hemos sido encontrados por aquel que nos ama y nos ha revestido de un ropaje nuevo donde el quiere que lo luzca en su reino que luzca ese ropaje en su reino en la reunión de los santos donde está el Dios de la gloria donde quiera que yo estoy está la iglesia y estoy en su reino en conducta va a hablar de mi Cristo y yo voy vestido de él amén diagoria de otros es la vida de mi iglesia es la vida de mi iglesia entonces los jóvenes pueden hacer lo que quieren y que los dejo pues aquí las culturas son diferentes a uno lo encuentra a un jovencito y dice hola como estás Juan y yo digo ni ya tiene 15 años y yo tengo 60 y pico y mientras como que dormimos juntos primero que el anciano tiene que ser conocido como tal y respetarlo la reunión no le gusta ahora en la iglesia como cristiano aquí dice y la mente jóvenes está sujeto a los ancianos pero eso no le gusta pero le habla aquí habla a los ancianos de la iglesia que son lo que pasó allá lo que están trabajando con el pastor no necesariamente ancianos de años Alex no es un anciano de años pero trabaja conmigo mi esposa no es un anciano de años puede trabajar conmigo pero es como de la iglesia Augusto no es un anciano puede trabajar conmigo también la madre no es un anciano puede trabajar conmigo también y esto es lo que sirve en la iglesia Dios es respetado no por la edad sino porque sirve a Dios con amor y con esperanza ¿ya? pero es el mismo con amor y esperanza Señor entonces ¿y? porque Dios exalta al que es humilde Dios exalta al que se somete a los versos 6 humillados pues a los hermanos de Dios para que Dios exalque cuando fuese bien versos 7 dice versos 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ¿amén? se sobre si verás porque vuestra adversaria y el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar es interesante ponle atención hermano ponle atención se sobre o sea despierto ¿ya? de sobre y velar quiere decir orar vigila tu vida vigila tu vida tus pasos una iglesia que estamos de camino en este mundo ahí rodeado de muchas tentaciones dice porque vuestro adversario es el diablo oye lo pide adversario es el diablo no soy yo soy el diablo dice que anda buscando y dice weasley anda a tu alrededor o anda alrededor buscando a quien devorar y devora a los más gorditos devora a los que más se creen espiritual devora a los que más se creen cristianos es por eso la obviación es buena es buena la obviación muchos hemos creído en el oro por olvidar la obviación de sometimiento sometemos a la mano de Dios y el de exaltar con obediencia ama tu prómimo ama tu pareja ama tu familia revícese de la ropa de los vestidos nuevos escucha la iglesia es una naturaleza específica nueva 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 voy a avanzar verso 9 al cual fuiste voy a terminar el versículo 8 anda alrededor buscando a quien devuelva a cual resistir firmes en la fe diga resistir 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 a quien al diablo a quien al diablo firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo bien lo último o penúltimo llegando a la meta el enganador este es bello llegando a la meta el enganador versículo número 10 a 12 Dios más el Dios de toda gracia y esto a mi me impresionó lo he leído tantas veces hoy lo que ayer antes que estaba leyendo y yo que lo leía en la mañana de nuevo por tres veces me impresiona dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después diga después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo o perfección afirme afirme fortalezca y establezca es que dije que el juicio que inicia por la familia de Dios o por la casa no es para destrucción sino es para establecerte en su reino es para que te afirme en su reino es para que mis pies estén en roca firme y el diablo no lo podrá mover de ahí porque el que te establece y pone firme se llama Jesús Jesús el que me establece y me pone firme se llama Jesús de la sala aunque las pruebas a veces me marean o te ponen a las pruebas un poco agotado agobiado enfermo triste afligido siente que ya no puede y quiere correr no hombre el mismo Dios más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que había padecido un poco de tiempo un poco de tiempo porque por si es tanto mi hermano ya llevo cinco años para eso es un poco de tiempo no te vas a morir vas a poder resistir porque él es el que te va vigilando y cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento y africción él mismo te va a afirmar él mismo te va a establecer él mismo te va a fortalecer y no no te va a dejar ¿qué significa? llegué a la meta aleluya llegué a la meta yo siempre con Gali porque ya de este fin de su carrera de estudio y ella decía ya me quedas solo un año ya me quedan solo dos años ya me quedan solo tres meses ya me quedan porque la meta se está mirando que ya casi la alcanzo pero cuesta llegar a la meta porque hay obstáculos que vencer cuando estamos en el estudio no queremos cazarnos que estamos reuniendo plata para el destino que para las zapatas que para la primera renta en el apartamento que para comprar los muebles o cuando el niño tiene escuela o lo elija o el hijo y sentimos pero ya vas a salir y estamos haciendo esfuerzo doble esfuerzo oye es fuerza de ser valiente no desmaye no tengas temor no vas a caer el diablo no podrá destruirte racístelo 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 porque Dios está contigo no te va a abandonar Él no te dejará y después que hay el hijo de su hijo Él te va a fortalecer Él te va a firmar y te va a establecer en su reino a la gloria que sea valiente de la gloria hermano hay mucha lucha en tu hijo Jesús está contigo que el reciclo 11 a Él sea la gloria y el imperio los siglos de los siglos Amén lo demás es un saludo que Pedro envía a la iglesia un saludo bien le dije que terminaba en vueltas y yo le dije mire ahora esta es la conclusión él lo puse como conclusión el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo perfeccionará lo imperfecto que hay en nosotros el vestido que te ha puesto Jesús no se lo exímelo la naturaleza de la vida espiritual tiene sus propias características para que lo comprenda bien piense en la naturaleza humana dormimos comemos que más nos bañamos pero comemos y también evacuamos si no nos moriríamos es natural es natural natural casarse eso es lo que hay como Dios lo vio una necesidad fisiológica sexual comatrimonio en matrimonio necesidad natural trabajar dormir bañarnos y algunos algunos tienen que bañar bañarnos necesidades naturales de una medicina son cosas naturales o sea fíjense que uno quiere que lo amen hay cosas que son bien naturales la naturaleza espiritual es tan natural obedecer a Dios es tan natural la santidad es tan natural vivir en justicia es tan natural perdonar la ofensa es tan natural amar que me ofende es tan natural que yo soy parte del reino de Dios es tan natural mi regeneración es tan natural que yo alabia a Dios por eso que tienen que alabar a Dios no, no, no esperen cantemos hermano porque no canta ya que no me lo sé siquiera puja asalto adorar es natural ¿qué es adorar? entregar tu corazón entregar tu tiempo entregar tu vida entregar todo lo que eres eso es adorar adorar a Dios es entregarlo todo a Él la naturaleza de la vida espiritual ¿qué es esa? es un perfil en el cual el amor a Dios y la obediencia es su palabra deben de estar en nosotros congregarnos es algo natural domingo o dos de la tarde tenemos una cita ¿en dónde? en la iglesia se reúne en la iglesia yo tengo una cita a las dos de la tarde ah pero es que hoy es la fiesta tal cosa perdón ese día yo no puedo no puedo a esa hora agármelo en la mañana o el sábado porque a esa hora te da una cita que no es importante a no le gusta porque nosotros no tenemos ese perfil de vida espiritual pero tómenlo acámenlo vístase de ese vestido glorioso exíbalo exíbalo vístase de esa córnada vístase de esa santidad de obediencia vístase de esa imagen imagen santa que el mismo nos ha transmitido mire Pedro le habla a la iglesia con esta palabra para que seamos vencedores y llevados a la perfección amén amén como todos estos métodos están contentos y el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna y Jesucristo va a perfeccionar lo que hoy no puedes hacer lo vas a poder hacer porque lo imperfecto es lo que nos limita para de lo de ser él va a quitar lo imperfecto que hay en nosotros y nos va a perfeccionar adelantarnos a mí por el de mí aleluya 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 gloria jesús gloria jesús aleluya al lado y al lado a Cristo al lado jesús